¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Noa Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente donde siempre hay dolorente, bailarás toda la noche ahí ¿Qué tomas? Ginebra con toronja. Ginebra con toronja para la señora. Para mí lo de siempre. Aquí fue donde conocí a Dan Luna. Yo estaba muy borracha. Y al vato no lo dejaban cantar. Tú lo mandaste a sacar. Es que era menor de edad. Dúlces momentos de ayer. 1966. Días que no volverán. Noches que nunca olvidaré Aquel tiempo era el moa, nueva sensación Los prisioneros del ritmo, los reyes del robo Tocaban sin parar, cantaban sin cesar Pero hoy Pensar que jamás Los dulces días del ayer Ya no volverán Los dulces años dieciséis Yo bailando en el noa no era feliz Y cantando en el noa no conocí A mi primer amor Era tan joven yo para amar Amé Con honor He vuelto a amar Jamás igual Y a todo Lo pasó Y ella y yo No nos vemos más Aquel tiempo era el moa, nueva sensación Los prisioneros del ritmo, los reyes del robo Tocaban sin parar, cantaban sin cesar Pero hoy Pero hoy En el noa no, allá todo pasó En el noa no, allá todo acabó Hoy es un disco Yo bailando en el noa no, allá todo acabó Yo bailando en el noa no era feliz Y cantando en el noa no conocí A mi primer amor A mi primer amor A mi primer amor Era tan joven yo para amar Que es el noa no, allá todo acabó Yo bailando en el noa no era feliz Y cantando en el noa no conocí A mi primer amor A mi primer amor A mi primer amor Deja en lo que tante ¿En qué les molesta que cante su rol a ese vato? ¿Tú vas a pagar la multa? ¿Qué no ves que es menor de edad? Yo también me voy Van a quebrar sin mí, van a ver ¡Vamos a quebrar! ¡Talucos! ¡Mi abrigo! ¡Talucos! 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 ¡La llave! Carajo, Meche, otra vez peda. ¿Y qué cabrona? ¿Tú me la pagas? ¿Eh? ¿Tú me la pagas? ¡Ay, Meche! Así como me ves tan fregada, cuando yo era chavalilla, era la consentida de mi mamá. ¿Quieres café? Sí. Mi papá dejó a mi mamá de mí. Se fue a los Estados Unidos. Nos mandaba dinero. Que era un padre para mis tías, para mi mamá, para todos. Pero que tenía un carácter del carajo. Si me arreglaba, ¿a dónde vas? ¿Por qué te pones ese pelo? Pareces leona. Pareces puta. Todas las esposas lo dejaban. La única que lo soportaba era mi abuelita. A los 15 años yo perdí mis cinco nichlas. Me embaracé. Y luego, luego me corrieron de la casa y... Me embaracé de Carlos. El primero. De ese. Él era tu novio. Era casada. Me corrieron... Y me quedaba a dormir en los trailers. ¿Lo tomas con azúcar? Por favor. ¿Con cuántas? Dos. Eres muy dulce. Pero era muy difícil compartir a un hombre casado. O sea... Los viernes me sacaba a mí de compras. Y los sábados a su señora. Cuando nació mi niña. Y cuando cumplió tres meses. Su señora se dio cuenta. Y la mamá de él me dijo que no lo dejara. Porque ella quería mucho a mi niña. Nos separamos. Y empecé a trabajar. En una tienda de abarrotes. Cargando cajas de soda. Me fregaba mucho por 175 pesos a la semana. Cuando le fui a pedir ayuda a mi mamá. Mi tío me corrió. No me alcanzaba ni para la renta. Y a mi casa no me podía parar más que escondidas. Es la Chessy. Seguro que es ella. ¿Qué? Oye. ¿Y cómo fue que te metiste en esto, pues? Ah. Pues ahora verás. Un día. Una amiga mía me dijo. Oye. Vamos a bailar. ¿Y la niña cabrona? ¿A quién se la encargo? Total. Se la encargó una señora con la que había estado arrimada. Y me fui a bailar con Yolanda. Yo en ese entonces todavía no tomaba. Luego, pues... Ya salíamos todos los sábados a bailar. Y me empecé a meter con diferentes hombres. Ven a otra cerveza. Mira, manita, no te vayas a enojar. Yo te he estado observando desde la primera vez que viniste acá. Y digo yo, si ya andas ahí bailando y todo, y te metes con los hombres así nomás porque sí, pues no hagas competencia desleal. Métete por algo. Choteate. Pero pues por algo que valga la pena. Agarra feria. No te andes yendo ahí nomás por amor o porque te gusta. Agarré el consejo. Y empecé a hacerlo por dinero. Mi mamá lo supo. ¿Tú crees que está bien lo que andas haciendo, Mercedes? ¿Sabes qué va a pasar cuando tu tío se entere? Nada. Yo hago de mi vida lo que quiero. Ustedes me corrieron, ¿no? Entonces yo hago lo que se me da la gana. Entonces me llevo a la niña. ¡No! ¿A esa casa con ese ogro? No, mamá. Mejor vete. Perdóname, pero cuando te necesité... Mejor vete. Ya me estoy acostumbrando a vivir sola. ¿Necesitas dinero? No, no. Ya volveré. Ya vendré por aquí a dar a su abuelita. Cuando usted quiera, mamá. ¿Y la niña dónde la dejas? ¿Dónde está? Ya debe estar grandecita, ¿verdad? Cinco años va a cumplir. Ojalá se lo hubiera dejado a mi mamá ese día. ¿Quién? Era la otra abuelita de la niña. La mamá de Carlos. Sí, tomó a la niña y se llevó sus cosas. Y dijo que cuando vinieras fueras a recogerla a su casa. ¿A su casa? Sí, a su casa. No estaba. Se habían ido de aquí. Ya lo tenían todo preparado. Me la quitaron. Se llevaron a mi niña. ¿A dónde la iba a reclamar? ¿A los ángeles? Andaba muy decepcionada por lo de la niña. Ya no taloneaba. Se me iba en puro pistear y pistear. No me importaba nada. Noche tras noche pisteando. Don David, el dueño, me decía. Ya párale. Ya estuvo. Está fregando, David. Ana, ya no le sirvas. Ana, sí, no es mi otra. Yo era mucha valilla. No me importaba nada. Chillaba. Y chillaba. Y así me quedé en esta vida. En el Noah Noah. Bueno. Ya te conté mi vida. ¿Y tú? ¿Quién eres? Ya sé que te gusta cantar. Pero ¿a qué le tiras? ¿De dónde eres? ¿Eres de aquí? Sí. Soy de Juárez. Aunque nací en Michoacán, pero me trajeron muy chiquito de allá. Así es que me considero de Juárez. ¿Y con quién vives? Porque ya es muy tarde. Yo te veo aquí muy tranquilo. Vivo con mi mamá. Mi padre murió allá. ¿Y por qué se vinieron de Michoacán? Bueno. Yo era muy chiquito. De meses. Pero mis hermanos me han contado. Mi padre era campesino y estaba muy enfermo de los nervios. Y una desgracia que le ocurrió un día lo acabó de trastornar. Una tarde. Ayudado por mi hermano Lupe, que entonces tenía 14 o 15 años. Se preparaba a quemar el pastizal para abarbechar. Unas diarretas que tenía. Cuidado por mi herencia. ¡Aquí a gente! ¡Joárez! Guares sin sanz, Pensir sin porchan, Sin mi un cuarizan. No, no estoy loco, mi hijito. No estoy loco. Llévenlo a la terminal y ahí me esperan. Mi sombrero. Ella tiene la culpa de todo. Ella es la culpable. Ella volvió loco a mi hermano. Alcita bruja. Va a tener que irse de aquí, señora. Le van a hacer la vida imposible. ¿Pero a dónde puedo ir? No sé. Donde tenga algún familiar o alguna amistad. Donde pueda conseguir trabajo. En Ciudad Juárez tengo una... una conocida, una señora con la que trabajé antes. Que ahora está allá. Bueno, pues váyase a Ciudad Juárez lo antes posible porque... aquí hay mucha animosidad contra ustedes y... es mejor para los niños. Yo sé lo que le digo. ¿Eh? Abre, profesor. Tranquilo. No, no. Yo no quiero esas cobijas. Llévenselas. Llévenselas a mis hijos. Yo no tengo frío. Mis hijos son los que tienen frío. Mis hijos son los que tienen frío. Mi hermana Virginia soñó una noche que mi papá se arrojaba del tren. Y eso coincidió con noticias que nos llegaron de Michoacán. Que habían visto a mi papá rondando por nuestra casa. Huido. Pero, te repito. Exactamente nunca se supo cómo murió. Nadie lo vio nunca muerto. Después mi hermano Gabriel comenzó a trabajar como talabartero. Y él enseñó a mi hermano Lupe. Los dos estaban muy jovencitos. Miguel y Pablo vendían chicles y voleaban en la calle. Todos trabajaban. Mi mamá trabajaba allá donde trabaja ahora. En la casa de la señora Meana y me llevaba con ella. Pues tenía apenas cinco años. Pero yo era muy travieso y a punto estuvo mi mamá de perder el trabajo porque no podía controlar mis diabluras. Todo lo agarraba y lo rompía. Pero la señora Meana le ayudó a colocarme en la sección de paga de la Escuela de Mejoramiento Social. Adiós, me siento. Que Dios te ayude. Venga, señor. Gracias. Allí pasé siete años. Que lo macho se parezca nada menos que a su padre y que saque de su madre ese modo de mirar. ¿Quieres ser artista, verdad? Bien, señor. Yo también. Es lo único que he querido hacer en la vida. Hacían entarimados y cantábamos y bailábamos en los días de fiesta. Yo cantaba y bailaba desde los seis o siete años. Doña Vía, por favor, ¿quiere traer el café? Sí. Sí, señora. Ese diez de mayo tampoco pudo investigarlo. que se ve. Eh? No. ¡Me vas a enseñar a tocar el violín! ¡Jualito! A ver, ahora tú. Trátalo. Tu dedo aquí, el otro ahí. Primera de mí. Ahora, bajas. École, a ver. ¡Peto! Canta algo. Canta mi alborada, ándale. ¡Pero fuerte! Para que yo pueda oírla. De las flores de tu jardín llenas de tristeza y de dolor, llenas de tristeza y de dolor. Guardo yo para ti un casmín. Y con él te doy todo mi amor. Y con él te doy todo mi amor. Me había salido varias veces de la escuela. Pero una vez me salí y ya no volví. Así es de que no piensas volver a la escuela. ¿Y qué vas a hacer? No sé. A ver. ¿Y los muchachos vienen a verte? Sí. Ellos me hicieron este cuartito. Yo compré el terreno y ellos me levantaron la casita. ¿Qué tanto me ves? Las luces y el bullicio de la ciudad me atraían mucho. Fue cuando comencé a escribir canciones. Mi mamá no me tomaba nada en serio. Pasaron varios años y... ¿Qué hiciste hoy en todo el día? Hoy hice una nueva canción. Mañana se la voy a cantar a Lupe. Ojalá que le guste. ¿Tú nunca quieres que te cante mis canciones? Ay, Alberto. Tengo tan cansada que no me quedo, amor, de nada. Pero un día ya no va a ser igual, mamá. Un día voy a ser alguien tan importante... y ya no vas a trabajar nunca más. Buenas esperanzas tengo. ¿No te gusta trabajar? ¿Con qué trabajarás para ti? Yo sola como quiera. Para los días que me faltan. No digas eso, mamá. ¿De qué quieres que trabaje? Lo único que me gusta es cantar. Trabajo de manos. No sé hacer otra cosa. No, ayúdame. No. Trabajo de manos. Trabajo de manos. ¿Vas a salir otra vez? Sí Que no llegues tarde, porque luego me quedo con mucho pendiente No, mamá Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás Quieren bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Esa noche no me dejaron entrar al NOA Me dieron mucha balilla Después empecé a cantar en otros lugares Donde sí me pasaron chance Ahí fue donde me puse a Dan Luna Pero el lugar que más me atraía era el NOA Al fin hoy me dejaron entrar y cantar una canción Y lo demás Pues ya lo viste Lo demás Ya lo viste Donde solo Donde siempre alegremente Y en el lugar Si quieres bailar esta noche Dondeا Donde otro lugar Donde siempre alegre Porque en el lugar vamos a bailar 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 Alberto ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Por qué no habías tenido, amoroso? Es que me levanto muy tarde y luego me pongo a escribir canciones Padre, que sigas con eso ¿Está tu primer esposo? ¡Canta, loco! Está ya dentro trabajando Te voy a enseñar las canciones Pásale Lupillo ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, carnal? Bien ¿A dónde has andado todo este tiempo? Baguito Nomás lo tienes a uno aquí con pendiente ¿Y mi mamá? ¿Cómo está? Bien Te traje las canciones que te prometí, ¿te acuerdas? Lo que deberías de hacer es ponerte a trabajar Aprender un oficio Cuando eras chavalo esto tenía su gracia Pero ya estás grandecito Yo te podría dar trabajo aquí de aprendiz Como a otros muchachos de tu edad ¿Trabajar como ustedes? ¿Sin salir de lo mismo? No, Lupe Yo voy a ser artista 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 Con tal de andar de vago Artista Ay, Lupe Y para que veas que yo no te miento Sí he cantado en varios lugares Y hoy voy a buscar trabajo en el Noa Noa ¿Lo conoces? Sé dónde está Ya me habían contado en qué pasos andas Y qué lugarcitos frecuentas Nomás una cosa sí te digo Una persona que no trabaja De algo tiene que mantenerse Si no le hace a lo bueno Pues le hace a lo malo Así que ya me imagino la clase de vida que llevas Con vagos Iguales o peores que tú ¿Y ahora esto? Adán Lula soy yo Ese es mi nombre artístico Pues no es mejor que el tuyo ¿Por qué no te dejaste tu nombre verdadero? Ah, qué no Así que ya te anuncian en programitas Y toda la cosa, ¿eh? Ese es del Bumbun Y este es de la Cucaracha La Cucaracha Y este es del Cuncamunga Cuncamunga Papá nombrecitos Estos Y espérate que canten en Noa, Noa Estas son mis canciones, mira ¿Tuyas? ¿Todas? Todas mías Ahí te las dejo para que me des tu opinión Léelas Y como sé que no vas a ir a verme Te voy a traer una grabación Para que veas que sí soy artista Y no vago como tú dices Pues a ver, nos vamos Pues a ver, nos vamos Ven más seguido, Alberto No me dejes que se me muera Aún el tiempo todavía A no me dejes que se me vuelva loco por favor vida A no me dejes que se me muera, aún el tiempo todavía ¿Qué fue? ¿Vas a cantar mi canción? ¿Me vas a dejar entrar? Simón. Pero en cuanto termine de cantar, ¿me vas a sacar otra vez? Sí, eres menor de edad y si nos caen los inspectores, ¿para qué quieres? Pero si ahí me estoy en la barra. No tomo más que sodas, si tomara licor o cerveza. Buenas noches. Ahora después, pero me encanta mi canción. ¿Te de la propina, cámara? Enderécese. ¡Chivatón! Nunca, nunca, tú sabrás que me muero por tu amor. Estamos, soy tan lejos que entenderes que me muero por tu amor. Nunca, 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 yo sabré si me extrañas como yo. Estamos, soy tan lejos que mudo. Ya no hay que por alguien me entere si me extrañas como yo. Nadie se enteró de nuestro amor, solo tú y yo. Por eso, nunca, 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 nunca. Donde estás, nunca, 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 tú sabrás que te espero aún, mi amor. Que nunca a nadie quise con todo el corazón, que hoy me he convencido de que tú fuiste mi amor. Nunca, 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 tú sabrás, nunca, nunca, yo sabré que estamos hoy tan lejos que no, ya no hay que por alguien te enteres, que por alguien me enteres, y nadie nunca tuvo fe, pero nunca lo sabrás, nunca lo sabrás, nunca lo sabrás. ¿Qué pasa, mi Adán? ¿Qué pasa, mi hija? ¿Cómo estás? Una sola, por favor. ¿Qué? ¿No tuviste problemas para entrar? No, me dejó entrar el Tijuana. Oye, ¿no ha llegado don David? No le tengas miedo al Ruco. Es buena gente. Tú nada más cántale una rala que le llegue. Y vas a ver cómo con él no hay problema. Oye, Meche, tú que conoces bien al dueño, don David, ¿por qué no le dices que me pase chance aquí para trabajar? Ya te digo que con él no hay pedo. Mira, Pedro, pásenle chance a ese vato, para que cante con ustedes de fijo. ¿A poco no la hace? Sí, no hay problema. Pero no canta en inglés. ¿Qué tiene? ¿Que Milocho canta en inglés y ese vato en español? Apréndete unas canciones en inglés como Milocho. Tampoco él sabe inglés, pero se las aprende en los discos gabachos. Por nosotros no hay problema, pero habla con el señor Bencomo. Está toda madre el viejo, se iba a querer. El otro día que cantaste, cuando te sacaron, me dijo, mira, canta toda madre ese chavo. Lástima que sea menor de edad. Pero eso él lo puede arreglar. Ya no tarda en llegar, para que hables con él. No te voy a huir. Vente. Vamos a bailar. ¿Qué la tienes aún? No ha hecho la mensa. Esperando a ver a qué hora se le ocurre llegar al señor. Ya conseguí trabajo, mamá. ¿Dónde? En el Noa Noa. ¿En el Noa? ¿Qué? En el Noa Noa. Un cabaret. ¿Un cabaret? ¿Y de qué? ¿O qué? Cantando. Voy a entrar a las once de la noche y salir a las cinco de la mañana. Muy bonito. ¿Y a tu edad? Voy a ganar poco, pero espero pronto ganar más. Pues así no te veo el polvo. Ahora menos. Me voy a ir todos los domingos para allá contigo. ¿Pues dónde piensas vivir? En un hotel. Cerca del Noa Noa. Ay, Alberto. Voy a ir con mi ropa ahora. Haz lo que quieras. Que es lo que siempre has hecho. No sé qué hacer para que me creas que no soy un mal muchacho. No sé qué tanto te imaginas. Por favor, ten confianza en mí. Te prometo que nunca me echaré a perder si ese es tu pendiente. No porque voy a trabajar en un cabaret me voy a volver de lo peor. No tengo por qué. Tú nunca me has dado ningún mal ejemplo. Ni mis hermanos tampoco. Ayúdame, mamá. Mamá. Cree en mí. Si no tengo tu apoyo moral, ¿de quién lo voy a tener entonces? Ayúdame, mamá. Es por ti porque quiero hacer muchas cosas. Pero necesito tu confianza. Soy un buen muchacho y estoy empezando a encontrarme a mí mismo. A centrarme. Ayúdame. Meche. Meche. ¿Qué quieres, cabrón? Acabo de llegar, estoy muy cansada. Ábreme, quiero que escuches una canción que acabo de escribir. No, 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 no estoy fregando. Quiero dormir. Ándale. Nomás la oyes y ya. Meche. Como chingas. Órale pues. ¿En tu cuarto o en el mío? En el mío. Pero me invitas una caguama, ¿eh? Porque estoy muy cruda. A mis dieciséis, anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi. Como iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor. Cada uno de ellos. Todos muy sonrientes, muy felices. Menos yo. La soledad. Cada vez más triste las oscuras. Yo viví. Y a esa edad. Todos preguntaban los motivos. Yo solía siempre decir. Todos con su amor. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Tanto fui un loco. Soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mi sueño nunca se volvió realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura pueden ver Y en esta edad Aún me preguntan mis amigos y es tan triste responder Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tanto lo fui, lo soñaron nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mi sueño nunca se volvió realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tanto lo fui, lo soñaron nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mi sueño no se realizaron Yo no nací para amar, nadie nació para mí ¿Qué te pasa, Meche? ¿No te gustó mi canción? No, no, algo trae un fecha, Adán Qué bonita canción Me llegó muy fuerte Y yo hoy todo el día estuve pensando en mi vida ¿Sabes qué, Adán? Un día de esos me voy a dar en la madre Ya no quiero vivir Ya no me importa nada ¿Estás loca, Meche? Vas a ver que un día tu vida va a cambiar Y tu suerte Qué lejos está para que cambie mi suerte Yo no nací para amar Me diste la madre con esa canción Pichada, carajo Qué bonita, Rona Qué bonita ¿De veras te gustó, Meche? ¿Tú crees que subiré? ¿Tú crees que la hagas? Claro que sí la vas a hacer Si Dios quiere, sí la vas a hacer Para mí que cantas muy bonito Muy bonito Pero ya ves, mira cómo te puse ¿Sí? Yo creí que te ibas a enojar porque te hablé para que oyeras mi canción La hice hoy Desde hace rato te estaba esperando Estaba pendiente de tus pasos para que me oyeras No estás enojada conmigo, ¿verdad? Si no me enojo Es que estoy desvelada Capea, cabrón Tú nada más andas ahí debajo O cantando Y no más vienes y te acuestas Bueno También hay veces te cantes Pero no es lo mismo a la vida que llevo yo Y hay días como hoy En que pienso mucho en mi niña En que me cuesta mucho trabajo ¿Quieres que te imite a Sandro? Mira Me eche Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir A Rafael Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Sí, señora ¿Qué pudo hacer? A las velas ¡Pállense! ¡Pállense por mí! ¡Quédate como curado! ¡No! ¡No! ¿La grabaste? Sí Ay, Nésala Déjame oírlo otra vez Yo no nací para más ¿Sabes qué? Quiero dormirme triste esta noche Hasta que me agote Hasta que me termine la tristeza La deseo La bella Ah, no me dice Ay, Nésala Tú Anés al Él 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 Mira, Adán, ven. Te voy a presentar, señor Antonio Aguirre. Mucho gusto, señor Aguirre. Adán Luna para servirle. El gusto es mío, Antonio Aguirre. ¿Es cierto que son tuyas esas canciones que cantas? Sí, señor. Te digo que si yo tuviera tiempo y dinero, lanzaba al muchacho. Yo lo iba a hacer famoso a él, pero él me iba a hacer rico a mí. ¿Qué? ¡Burler! ¿No te gustaría grabar un disco? Aquí, Aguirre, además de ser un cliente muy honorable y gran amigo mío, también es promotor de discos de la CBS. Mañana me voy a la Ciudad de México, pero te voy a dejar mi tarjeta. Si en algo puedo servirte cuando te animes ir allá, estoy en la mejor disposición para ayudarte. Muchas gracias. Te puedo recomendar en la compañía para que te hagan una prueba y a lo mejor grabas. Pues muchísimas gracias, señora Aguirre. En cuanto yo pueda, con mucho gusto. Le prometo que no lo defraudaré. Estoy seguro que no, muchacho. Ahí está mi número de teléfono. Háblame por cobrar en cuanto te decidas. Y te felicito por ese talento que tienes. Ah, ¿te imaginas? Una marquesina grande, llena de focos y de luces por todos lados, que diga, harán luna directamente desde Noa, Noa. ¡Don David! Ya es tiempo de que se diga algo de Juárez. No lo eches el saco roto. No, señor, no olvidaré esto. A usted, don David, muchas gracias. Nada, de nada, hijo, de nada. Con el permiso de ustedes. Pasa, pasa, que te vaya bien. Gracias. ¿Y ahora tú qué tienes? No vino el coreano. ¿Entonces se pelearon? ¿Entonces me doy? Estoy embarazada. ¿Y por eso estás tomando? ¿Qué quieres, tener un hijo alcohólico o qué? Hoy fue a despedirse al hotel. Mañana se va a Vietnam. Y yo presiento que no nos vamos a volver a ver nunca más. Mechín, él volverá. De la guerra casi nadie vuelve. Pero él sí volverá. El de la cherry no volvió. El de la chupe tampoco. Pero míralas qué tristes están. No es lo mismo. Ellas ya perdieron las esperanzas. Yo estoy embarazada del coreano. ¿Y cómo sabes que es del coreano? Si andas con uno o con otro. No. Con él no tengo la necesidad de andar para arriba y para abajo. Es de él. Me dijiste que estabas embarazada. Sí. Pero no me creyó. Cuando tuve a la niña. Tampoco Carlos me creyó. Muchas gracias. Y por andar de borracha, ¿ya ves? Su mamá te la quitó. Ya no tomen, meche carajo. Tomas como si se fuera a acabar. Hazlo por ti, por la niña. Y por el que viene. La niña no será del... Cangas. Y el niño del coreano. Pero vos, esos míos. Míos. Adán, es yutón. Gracias, tijuana. ¡Yutón! Yo quería aprender a hablar inglés. Pero si voy a hablar como tú, prefiero no aprender. ¡Culero! Y la música toca y toca. ¡Y tu madre baila y baila, cabrona! ¡Pinche, pinche! ¿Qué pasó con el shampoo, meche? ¡Ya voy, ya voy! ¿Cómo eres cabilleta? ¿Y ahora tú? ¿Qué te traes, loco? Ya apareciste, Rafael de la frontera. Me debes tres días. ¿Pagas o saco tus cosas al pasillo? ¡Carajo, Cecilia! ¿Cuánto te debe, Adán? Nosotras te pagamos. ¿Con qué? Llevan dos días sin talonear. Hola, me harán. Me eche, carajo. ¿Qué no sabes leer? No. Ven, vamos a jugar el barajo. Hola. ¿Yutón? ¿Qué hay? Me tienen que pagar hoy. ¿Oyeron? No se me alargan todos. Su carajo, Cecilia. ¿Qué no ves que no tenemos dinero ni para comer? Cherry, perdóname, manita. Y de veras, no tenemos feria ni para comer. Ramiro, tráeme una peseta, luego lo aliviano. Ya, me debes mucho, Adán. Usted no se preocupe. Ahora que la haga, la voy a pagar al cien por uno. Mire, puras canciones nuevecitas. ¿Qué hubo, don Ramiro? ¿Cómo está la venta de los claveles? Ya lo volvió a salir del alambre, ¿verdad? Oye, Meche, a ver si este cabrón un día sube de verdad para que deje de pedirme tanta peseta. Yo friegueme, friegueme vendiendo mis claveles y él préstame, préstame una peseta. Que sí, cómo no, que ahorita te la doy. Y se la doy. No sé qué tiene este muchacho que no se le puede negar nada. Pues por eso mismo la va a hacer. Siempre apurado, cantando con su libreta. A todo le pega y a nada le da. Cuando la haga, a ver si no lo aliviana, para que no esté de hablador. Oh, si muchacho buena es, Dios quiere y la haga. Pedro, ¿me voy a darles una sola, por favor? Sí, cómo no. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, Adán. Ah, mira, el señor te está esperando. Gracias, Pedro. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Soy Mauricio Martínez. ¿Con qué puedo servir? ¿Le gusta? Gracias, acabo de comer. Soy maestro de ceremonia del Malibú. Vengo de parte del señor Sapien para... Pero si usted lo prefiere, termine de comer y después platicamos. ¿No tiene ningún inconveniente, si usted después del ensayo? Ningún inconveniente. ¿Puedo esperar? Entonces siéntese, por favor. Gracias. 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 Te amo, te respeto Te agradezco tanto amor Estoy tan orgulloso De ser tuyo nada más Me gusta tu manera De tratarme, ojalá Que no se acabe nunca Tanta felicidad No hay nada más hermoso En este mundo que encontrar A una persona bella Y positiva como tú Me gusta como piensas Y tu forma de decir las cosas Cuando hablas del amor Te admiro más Y más siento este amor por ti El mundo debe ser igual que tú Enseñame a ser bueno Yo sé que puedo y quiero Yo quiero ser igual que tú No hay nada más hermoso 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 Y este mugroso no hay nada más hermoso Y este mugroso que no quiere Llegarme a verte, ¿tú crees? Lo único que yo quisiera decirte Como hermano Es que si de veras Esto es lo que te gusta Lo que tú quieres hacer Y hacer Lo hagas a lo grande Que no te quedes a medio camino Y te vayas a México Que es donde puedes lograrlo Tienes voz para llegar Y si me gustas a mí Pues no veo por qué no es de gustarle a los demás Cualquiera diría que eres mi hermano Pues no ves que los más difíciles de convencer Son siempre los de la familia Claro Alberto Mira, tú como cantas y compones Bueno pues Ya ves que Rafael ahorita es lo máximo Lo máximo Pero pues tú vas a llegar a ser más que él Sí, acuérdate de mí Yo sé lo que te digo mugroso Ya para el par Ya hasta me están dando ganas de irme a probar Eso Eso es lo que deberías de hacer Pero antes Haz una revisión de todas tus canciones Vuelvelas a escribir Con otras palabras que sean más reales Que todo mundo puede entender Para que le llegues a la gente No sé Yo creo que soy muy corriente Pero a mí me gusta lo sencillo Y saber lo que el compositor quiere decir con sus canciones Anímate Y vete a México Aquí nomás estás perdiendo el tiempo ¿A qué le tienes miedo? El que no arriesga No pase el río ¿Verdad? Claro Te prometo que me iré a México Voy a hacer todo lo imposible por triunfar ¿Cómo quisiera que mi mamá y todos ustedes se sintieran muy orgullosos de mí? Oye, ¿por qué seremos tan pobres, Lupita? ¿Tú cuál eres? Nadie es pobre a tu edad, Alberto No dichoso Oye, ¿por qué estás diciendo? A mí me gustaba estar en las fronteras Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida leve, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En las fronteras, en las fronteras, en las fronteras A mí me gustaba estar en las fronteras Porque la gente es más feliz y siempre fuera Vivir mejor, en la vida, en la vida, en la vida Y todo lo ganas porque aquí la gente es mala Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En las fronteras, en las fronteras, en las fronteras ¡Gracias! La gente no se mete en lo que no le importa Todo respeta en cada quien vive su vida Lo más hermoso de la gente en las fronteras Es siempre diferente, cada cosa es más humida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En las fronteras, en las fronteras A mí me gusta más estar, a mí me gusta más estar en las fronteras Porque la gente es más feliz y siempre espera Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y se desespera Y todo lo ganas porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En las fronteras, en las fronteras, en las fronteras ¡Gracias! 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 ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Ah,oh, ah! ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo ve, doctor? Regular. Es un caso de intoxicación alcohólica que se agravó porque seguramente este muchacho no tiene la costumbre de emborracharse. Aquí le dejo esta receta con las instrucciones. Cómprela y que se la aplique inmediatamente. ¿Cuánto le debo, doctor? Son 50 pesos. Está bien, déjame. Para las medicinas. ¿Ha vuelto el estómago? Dos veces. Bueno, eso le ayudará. Cualquier cosa que se le ofrezca, avíseme. No se preocupe. Muchísimas gracias, doctor. Pincha dada. ¿Cómo te pones a hacer estas cosas? Hasta calentura te dio. Eso déjalo para uno que está acostumbrado a andar desbalagada. ¿Pero tú? Pincha dada. Ya ni la jodes. Perdóname, Meche. Es que me agarró el miedo. La desesperación de que nunca la voy a hacer. De que mis canciones no valen la pena. Que a nadie le gusta como canto. Que todos me dan por mi lado nada más por pasar el rato. Estás loco, pincha dada. Tú la vas a hacer. No más que vayas a México y te oigan tu material, vas a acabar con todos. Estás muy chavalillo todavía. Pero óyeme bien. Tus rolas valen mucho. Y como vuelvas a hacer otra onda como la de anoche, te voy a madrear. Yo creí que casi te ibas a morir. Y luego yo... de tres meses. Ya. Horrible. Pincha dada. No me vuelvas a dar otro susto como esto, carajo. Voy a tomarme mis copillas. Pero nunca llego a ponerme como tú anoche, eh. Qué bárbaro. Me gusta andar pa' arriba y pa' abajo como tantos aquí en Juaritos. Sin oficio ni beneficio. Ahora estoy trabajando en un restaurante en El Paso. Pero ya ves. Ya son dos días que no voy. María. Es una amiga. Trabaja y estudia en los Estados Unidos. Cuando la encuentre me voy a enamorar de ella. Estoy seguro. Viene seguido a Juárez. Así de repente aparece y luego desaparece. Es muy rara. Pero muy a todo darla, María. Mejor si no la conoces y no te enamoras. ¿Por qué? Es muy exigente, muy posesiva, muy libre. Lo de menos es si tú te enamoras de ella. Pero si ella se enamora de ti, ya no tendrás tranquilidad nunca. Vámonos. Dicen que le ha hecho a todo desde muy chica. Lo más probable es que ni la conozca. Vámonos. No se agüítenme, Adán. ¿Qué? ¿Todavía le dura la cruda? No, ya se me pasó, Adán. Es que está enamorado de una muchacha que no conoce, Meche. Pinche Adán. Estás re loco. Oye, este lugar está muy decentito y muy elegantito para mí, ¿eh? ¿Pues a qué piqueras te metes tú, mi Daniel? Se mete al buen tiempo, tú crees una cantinilla rascuacha donde hay puros albañiles de gorro. Salud. ¡Muleros todos! ¿Le faltó a Meche recorriendo una cerveza para Meche? No, no, no quiero una cerveza. Lo que quiero es que le oigan a Adán una rola que compuso, pero estelar de veras. Cántales esa que me cantaste la otra noche. Yo no nací para amarme, Adán. Órale. Te voy a cantar otra, Meche, que está, mira, horrible. Y para que vean que soy la misma de siempre, acepto la cerveza. Órale, Ana. Nada tú harás en el mundo, nada tú harás, nada tú harás sin un amor. Nada lograrás, nada lograrás, nada lograrás sin un amor. Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor. Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor. No, 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 no. Tocará tu corazón, te enamorará. No, 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 no. de tal manera que seas muy feliz, busca un amor, familia, busca un amor, busca un amor. Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor, lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor. Tocará tu corazón, te enamorará, amándolo tanto, de tal manera que no te quedes sin, de tal manera que seas muy feliz, busca un amor, busca un amor, amiga, busca un amor, busca un amor. Busca un amor, amiga, busca un amor, amiga, busca un amor. Eres demasiado bueno para estar en este lugar. Muchas gracias. La canción es tuya, ¿verdad? Entonces no entiendo cómo es que todavía estás aquí, en Ciudad Juárez. Mira, ese señor dice que si hubieras nacido al otro lado y cantaras en inglés, estarías por las nubes. ¿Es tu novio? No, mi acompañante. Yo nunca he tenido novios. Ven. Órale, mi Ana. ¡Ana! ¿Así es que te vas a ir a México? Yo creo que sí, María. Pero tengo mucho miedo. ¿Miedo? ¿A qué? De que cuando vuelva ya las cosas no sean igual. De salir de la rutina. De fracasar y volver otra vez a Juárez. De triunfar. Fíjate. De cambiar. De ya no tener tiempo de ver a los míos. Pero no le quiero decir a mi hermano, porque él tiene muchas ilusiones de que yo sea artista. A mí también me gustaría mucho verte por tele. Y verte en el cine. Y oírte por radio. Y casi no pido nada, ¿verdad? Casi nada. Pero me gusta mucho como cantas. ¿Será porque eres mi cuñado? No. Pero no. Está loco el que no le guste como cantas. Pero como tú dices. Me va a dar mucha tristeza que cambies. Y que ya no nos veamos. Pero más me va a dar si no lo intentas. Y que luego te arrepientas. Ya ves, Menzo. Ya nos pusimos tristes. Muy buenas todas, carnalito. Muy buenas. Qué bárbaro. ¿De dónde sacas tantas canciones? Oye, ¿ya fuiste a ver a mi mamá? No, pero mañana voy a ir a verla. Yo le dije que pienses irte a México. Y se preocupó mucho. Pobrecita. Yo creí que ya lo sabía. No. Ya ves cómo es mi mamá. O ya te echaste pa' atrás otra vez. No te digo. No, Lupe. Sí me voy a ir a México. Y te prometo que no volveré hasta que te traiga mi disco. Te lo juro. Llegamos a Juárez de Camargo cuando yo era muy niña. Mi mamá murió. Yo trabajé de los 13 a los 17 años en cabarets. Y en algunas casas respetables. Mis hermanos se fueron a los Estados Unidos y no los he vuelto a ver. Yo junté dinero y me fui a Los Ángeles hace dos años. Loso como tú. Y para convencerlo de que debe irse. Y debe buscar el lugar que le corresponde en el arte y en el mundo. ¿Por qué no me quieres, María? Porque quiero que seas feliz. ¿Por qué? No lo serías sin ti. No lo serías si no te fueras y triunfaras. Quédate en Juárez. Yo tampoco me iré. Tienes que irte. No has entendido nada. Sí entiendo. Te estorbo. Por eso quieres que me vaya. María. Adán. Adán. Mataron al coreano. Meche se tiró por las escaleras del Ritz. Está gravísima. Perdió a su niño. Ahora está en el hospital. Vámonos, mamá. Vámonos. Cuando me muera, mamá. ¿En dónde me vas a velar? ¿En mi casa? O ni muerta me van a dejar entrar a ella. No seas ingrata. Eres mi hija. ¿Cómo no me vas a poder? Yo creo que no. Yo sé que yo tuve la culpa. Pero ya es mucho. Ya son muchos años. Tantas veces he soñado que soy chiquillo otra vez. No puede ser. Ya nos dijo el doctor que pronto vas a estar bien. Nada, meche. Ya no es lo que ibas a hacer. ¿O que no significamos nada para ti, cabrón? ¿A poco creen que me quería dar en la madre? Y me caí de pedo. Mataron al coreano. ¿Me dije? No. Si hasta cobarde soy para matarte. Si no fuera por mi niña. En veces sí. Le pido a Dios que me muera. Pero como dice. Dios no cumple antojos. Ni endereza jorobados, ¿verdad? Te prometo que vamos a encontrar a tu niña. Donde esté. María nos va a ayudar. Pero no lo vuelvas a hacer, meche. Hazle caso a esa chava, Dan. Cuídala a ella. ¿Yo qué? ¿Por qué yo? Hola. Canto de tristeza Porque lo nuestro Termino Queda Ya nunca volverás De vida Tras de mí Y hoy Muy triste Me quedo Poco sin ti Que seas muy feliz Beseo Tu alma Que nunca lloré Que nunca sufras A ti Escucha esta canción Que escribí para ti Te amo Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás Te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura Y cariño Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa De todo Lo suceso amor Aquilata Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré Merezco tu amor Quema es tu amor Adiós Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error, mi nación Sé que nunca tu querés ser feliz Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy con esta canción que escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mi nación Sé que nunca tu querés ser feliz Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy con esta canción que escribí Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi amor, mira Sé que nunca tu querés ser feliz Yo quiero por último decirte amor Yo te seguiré amando a Dios Mi amor, mi amor, voy con esta canción que escribí Para ti, mi amor, voy con esta canción que escribí Para ti, mi amor Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi amor, mi amor, voy con esta canción que escribí Mi amor, voy con esta canción que escribí Mi amor, mi amor, voy con esta canción que se quita Mamá Vamos a ver ¿Cómo estás? Bien Mira Mira Lo que he ganado trabajando, cantando Ay, pero esto es mucho dinero Mucho Ojalá fuera mucho Muchísimo Lo suficiente para quitarte de trabajar y comprarte tu casita. Yo me moriré trabajando, Alberto. ¿Qué traes tú, eh? Estás muy raro. Me voy para México, mamá. ¿A México? Entonces es cierto. Voy a luchar para convertirme en un gran artista. A tratar de que me graben mis canciones. Ay, Alberto, tú siempre soñando. No. Te prometo que no volveré hasta que te traiga mi disco. Ya verás. Voy a ganar mucho dinero. Y te voy a quitar de trabajar. Te voy a comprar tu casa. Solo dame tu bendición. Por favor. No, no. La bendición te la doy luego. Cuando vayas por ahí, por el camino. La necesito, mamá. Alberto. Ya me voy. Te quiero mucho. Mi muchachito. Que Dios me ayude. Mi hijito. Ya me voy. Y no sé. Hasta cuándo volveré. Ya me voy. Y no sé. Hasta cuándo te veré. Pues dime, Che. Ya me voy. Órale, pues, pinche Adán. Simón. Tienes que seguir adelante. Y tienes que buscarle a lo tuyo. Y no dejarte de nadie. Ponte muy trucha. Tú no sabes lo que yo quiero hacer por Juárez. Y qué bueno que ya la vas a hacer. Ojalá la hagas. Pero no te olvides de acá. De... de los amigos. Cuando llegues. Pinche. Por favor, por favor, mi amor, quiero irme muy feliz. Por mí. Por mí. Por mí. Siempre reza por mí. Porque me vaya muy bien. Siempre reza, siempre reza, siempre reza por mí. Y más pronto volveré. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Y no sé si lo sé. Para cuando volveré. Siempre reza. Siempre reza por mí. 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 Y no sé si lo sé. Siempre reza por mí. Tener. 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 Gracias.